La gobernadora regional del MAULE, Cristina Bravo, lideró la Mesa Mensual de la Pesca. En la ocasión, el gremio expuso los requerimientos y las problemáticas más urgentes que afectan al sector. Es una mesa de trabajo que ya lleva cinco años, se ha mantenido el tiempo y hemos seguido haciendo trabajo para los pescadores y por los pescadores, así que agradecer todo esto. Hemos ido avanzando en algunos temas con nuestros pescadores, hay varios temas que tenemos pendientes, estamos trabajando en la posibilidad para el año 2022 de tener un fondo de emergencia que nos permita invertir cuando ellos tienen algún accidente o alguna emergencia en el mar. Una reunión con el gremio de pescadores de la región del MAULE, además de representantes de los servicios públicos. Siempre se ha mantenido una mesa de trabajo con los pescadores para que ellos van expresando sus necesidades y en qué puede ir aportando el gobierno. Ahora esta mesa está liderada por la gobernadora y nosotros como gobierno también formamos parte de esto con un trabajo coordinado, porque más allá de cualquier tipo de diferencias que se están realizando ahora políticamente, queremos trabajar en pos de la comunidad de todos unidos para poder entregar soluciones a los pescadores del MAULE. Y una de las grandes problemáticas que nos han planteado hoy día los pescadores dice en relación con que le faltan terrenos para que ellos puedan instalarse. Nosotros hoy día dimos a conocer la serie de terrenos que tenemos cercanos al borde costero y de esa manera trabajar en conjunto para poder establecer, no sé, junto al gobierno regional recursos y mejorar las condiciones en las que se encuentran hoy día los mismos pescadores. En la reunión quedó claro que hay muchos temas pendientes aún, por lo que se debe trabajar a mediano y largo plazo para lograr que los esfuerzos entreguen resultados.